Se estuvieron atendiendo a niños y niñas que tienen el problema con el labio leporino y el paladar hendido. Esa fue básicamente la actividad del día de hoy. Se hizo una alianza con una fundación internacional de Holanda, que es FES Sin Límites. Hoy estuvieron los doctores y doctoras holandesas haciendo la evaluación y el diagnóstico de estos niñitos, de cómo se encontraban. Y algunos se les va a dar seguimiento para el 31 de agosto, dependiendo del caso y del grado en que se encuentran cada uno de estos niñitos y niñas. El 31 de agosto les mencionaba porque los que han sido priorizados serán operados, el 31 en San Felipe RU, que se va a hacer el traslado. La jornada llenó las expectativas incluso de la municipalidad a través de la Comisión Municipal, porque tuvimos no solo a personas del municipio, sino también tuvimos a personas de Tacaná, de la zona costera, de San Pablo, de Malacatán. Es decir, se tuvo un gran número de personas y eso indica que en el departamento tenemos serios problemas con esta situación del labio de polino y paladar hendido. 4 News, la noticia que quieres ver.